¿Qué tú sientes que es lo más difícil de ser un artista del tatuaje? El trabajar con energías, definitivamente. Porque tú no sabes quién te va a tocar, pero eso le da un plus también. O sea, si tú te pones a pensar, aprendes mucho de cada persona, porque cada persona es un universo diferente, ¿no? Entonces te traen nuevas ideas. Es como que estás viajando todo el tiempo porque viene gente de todo el lugar y te trae nuevas ideas, aprendes de muchas cosas nuevas que te dicen. A mí, por lo general, hay gente que me ha dado muchas ideas, incluso de sus visiones, de sus viajes astrales, de su ayahuasca, de sus rituales. Entonces yo aprendo mucho de eso, incluso a interpretar visiones de las personas, porque el tatuaje, tú sabes que es traducir la idea de una persona a la piel. No, eso es genial. Yo creo que es muy loco. A veces tenemos clientes que nos dan demasiadas cosas y otros que no nos dan mucho. Y bueno, hay que saber manejar eso, ¿no? Es nuestra experiencia.